Buenos días a todos los seguidores de este canal de YouTube. Voy a realizar la primera de las lecturas del ensayo de Frederick Jemson, el postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Como sabéis los que seguís el canal, esta es la sección que se titula Vanguardia y Neovanguardia, en la que he realizado ya 10 directos sobre la teoría de la vanguardia de Peter Bürger, otros 10 sobre algunos capítulos de El retorno real de Hal Foster. Estoy todavía pendiente de completar los 10 directos dedicados al Zurtanto, El fin del arte, el linde de la historia. Y este es el octavo dedicado a Jemson. En capítulos o en directos anteriores me he ocupado de estos dos ensayos, El postmodernismo revisado y el que se titula Reflexiones sobre la postmodernidad, que son unas conversaciones con David Sánchez Susanos. Y también he comentado, de teoría de la postmodernidad, el capítulo que se titula Teorías de lo postmoderno, en el que hace una aproximación a algunas posiciones en torno al postmodernismo de figuras como Tom Wolfe, Hilton Kramer, Charles Jenks o Manfredo Tafuri. Llevaba ya tiempo anunciando que haríamos una lectura del ensayo capital, que es este, publicado en el año 1984 en la New Left Review y, bueno, por fin lo podemos hacer. La traducción que voy a utilizar es la que realizó el profesor José Luis Pardo, Catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, y es la traducción que apareció publicada en la editorial PAI 2. Creo que lo haremos en dos sesiones, espero no tener que prolongarlo en tres. Si me gustaría, antes de empezar, recomendaros el que, en mi opinión, es el mejor capítulo que resume las posiciones de Frederick Jameson sobre las cuestiones del postmodernismo, que es el tercero de los capítulos, titulado Captura, del libro de Perry Anderson, titulado Los orígenes de la postmodernidad. Este volumen, publicado en el año 1998, The Origins of Postmodernity, Los orígenes de la postmodernidad, en la editorial Verso, y traducido diez años después, en 1998, perdón, publicado en el 98 y traducido dos años después, el 2000, en la editorial Anagrama. Ese capítulo tercero, Captura, que va de la página 67 a la 107, es decir, esas 40 páginas, son 40 páginas de Perry Anderson reconociendo los enormes logros de Jameson en la tematización de la cuestión del postmodernismo. Pero vamos con el ensayo de Jameson, que también está recogido como capítulo primero de este libro que utilizábamos los días previos, Teoría de la postmodernidad, en este caso, traducción de Celia Montolío Nicholson y Ramón del Castillo. Bueno, como decimos, se trata de un ensayo aparecido en el año 84. En esos años, del 82 al 84, Jameson se está ocupando de la cuestión del postmodernismo, inicialmente por la realización de la introducción, de la traducción a la edición americana del libro de Jean-François Lyotard, La condición postmoderna, que había aparecido en el 79 en Quebec. Y Jameson va a hacer esta brillantísima propuesta en este texto que tiene seis secciones tituladas La deconstrucción de la expresión, La posmodernidad y el pasado, La ruptura de la cadena significante, Lo sublime histérico y la apoteosis del capitalismo, El postmodernismo y la ciudad, y termina con un capítulo sobre la abolición de la distancia crítica, la necesidad de los mapas, el símbolo y la cartografía social. Vamos con la introducción, con la introducción del volumen. Comienza Jameson señalando que en los últimos años se han caracterizado estos últimos años, dice Jameson, por un milenarismo invertido en el que las premoniciones del futuro, dice Jameson, ya sean catastróficas o redentoras, han sido sustituidas por la convicción del final de esto y aquello, o esto o aquello. Se refiere evidentemente Jameson a todos esos discursos del fin o del final, el final de las ideologías, que es una teoría de Daniel Bell, que ya formula a mediados de los años 50, el final del arte, que era un discurso de moda enunciado por muchos teóricos, entre otros, en cierta medida, más adelante por el final de la historia del arte, enunciado por Arthur Danto, pero también el final de las vanguardias, de la que hablaba teóricos, por ejemplo, entre nosotros como Eduardo Subirach, el final de las clases sociales, el final del comunismo, la crisis del leninismo, el final de la socialdemocracia, socialdemocracia ya muy desmantelada, evidentemente en los años 80, con la llegada de los gobiernos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, de Ronald Reagan en los Estados Unidos, el final, en cualquier caso, del welfare state, etcétera, etcétera. Es ese final del final o ese final también del hombre, el final del texto, el final del autor, el final de la filosofía, el final de la metafísica, el final de la lingüística, el final de la lógica, el final de la sociedad o la imposibilidad de la sociedad, como el famoso lema de Charles Satchi o de Satchi and Satchi para Mara Margaret Thatcher. Todo eso que constituye lo que Derrida en un texto que ya comentamos aquí en el canal llamaba de un cierto tono apocalíptico en filosofía, el final de todas las cosas o eso que tanto le indignaba Boris Groys cuando decía que parece que todo ha muerto, todo ha desaparecido y ya solamente tenemos todo aquello que tiene un sentido en el basurero o en el ropabejero y son ropas que algún día rescataremos para participar en este disfraz o en este baile de disfraces del eclecticismo postmoderno. Tomados, dice Jameson en conjunto, todos estos fenómenos pueden considerarse constructivos de lo que cada vez con mayor frecuencia se llama postmodernismo. Y comienza Jameson señalando que este tono o esta convicción del final de la ideología, del arte, de las clases sociales, del estado del bienestar tiene que ver con el postmodernismo. Es curioso que no menciona en este primer párrafo el más conocido de los finales al que se tendría que remitir directamente que es el final de los grandes relatos o la incredulidad ante los grandes relatos que es el comienzo justamente de la condición postmoderna de Jean-François Lyotard. Sigue Jameson diciendo que la cuestión de su existencia depende de la hipótesis de una ruptura radical o una coupure que por lo general se remonta al final de la década de los años 50 o a principios de los 60. Tal y como el término sugiere el término postmoderno postmodernismo tal ruptura se relaciona casi siempre con la decadencia o la extinción del ya centenario movimiento modernista y sobre todo con un particular repudio de lo que estética o ideológicamente habría sido el modernismo. Ese modernismo que como bien señala Jameson tiene que ver con lo que llama el expresionismo abstracto en pintura yo preferiría perdón por la pedantería terminológica yo preferiría que se dijera la modern painting o la pintura moderna porque la noción de expresionismo abstracto es una noción más propia de Harold Rosenberg y de derivativa como bien ha señalado tantos teóricos entre otros pero Alberto Cruz en su magistral libro sobre el performance es una noción derivativa que llevará más hacia lo performativo en cierta medida la idea de action painting o de expresionismo abstracto mientras que la de modern painting la de pintura moderna de Clement Greenberg creo que tiene más esa dimensión vamos a llamarla así kantiana o incluso en alguna medida también formalista esencialista o defensora de la autonomía y casi vamos a llamarla así retrolesingiana es decir un retorno a Lessing pero bueno señala que ese modernismo se asocia con el expresionismo abstracto en pintura con el existencialismo en filosofía con las formas finales de la representación en la novela con las películas de los grandes autores de los grandes autores refiriéndose evidentemente a la política de los autores defendida por los teóricos de la nouvelle Bach a través de la revista Cahiers du Cinema o la escuela modernista en poesía tal y como fue canonizada por Wallace Stevens y son todos ellos considerados hoy como síntomas signos y ejemplos de un modernismo o de un impulso modernista cuyo desgaste ya se habría producido el catálogo de sus sucesores presenta de los sucesores de ese modernismo lo que llama Jameson una dimensión o un aspecto empírico caótico y heterogéneo y tenemos ahí como sucesores o como aquellos que sobrepasan el impulso y el propósito del modernismo establecido por el expresionismo abstracto por el existencialismo en filosofía por el género del cine canónico de los grandes autores o la política de los autores o la escuela modernista en poesía tendríamos un mundo ya más variopinto que para Jameson está ejemplificado por Andy Warhol y el pop art pero también por el realismo fotográfico y dirá más allá de él el neoexpresionismo a mí me interesa mucho apunto ya como Jameson al margen de desarrollar una muy potente teoría de la posmodernidad y de la lógica cultural del posmodernismo en relación con el capitalismo multinacional también va dando ejemplos y va estableciendo puntos de contacto con manifestaciones artísticas estéticas es decir va aterrizando los conceptos de forma tal que su cartografía y su mapeo pueda ser también contrastado y pueda ser ampliado o pueda ser discutido a partir también de esos ejemplos y de esas dimensiones de aspectos sustantivos de aspectos concretos de formas singulares de interpretación artística y por tanto dice que en el campo de las artes el expresionismo abstracto evidentemente es desbordado por el arte pop por el realismo fotográfico el hiperrealismo y también por el neoexpresionismo y en música dirá la impronta de John Cage como algo que desbordaría digamos también el propósito del corpus central de la música moderna aunque aquí no lo define o no lo indica Jemson evidentemente se estará refiriendo o se podría refirir a lo que sería la filosofía de la nueva música en el sentido de Theodor Viesengrunadorno es decir esa filosofía de la nueva música en la que él discute y sobre todo ataca y refuta los planteamientos de Igor Stravinsky y vindica y valora los de Arnold Schoenberg pero podemos decir que serían las propuestas fundamentalmente musicales de las primeras décadas del siglo XX que van a ser luego recuperadas por la escuela de Darstad pero que tienen también esa llegada de John Cage con su idea de música de los cambios y con toda su dimensión diferente de la música que abre campos como sería también la música de acción o planteamientos que The Cage van a llevar hacia Fluxus dirá en esta parte de la música en este breve párrafo de música la impronta de John Cage pero también la síntesis de los estilos clásico y popular que encontramos en compositores como Philip Glass y Terry Riley que son músicos a los que se les suele catalogar o suelen ser entendidos como músicos minimalistas e igualmente el punk y el rock de la nueva ola de la New Way y por entre paréntesis los Beatles y los Stones representarían ahora el momento modernista de esa tradición más reciente y de rápida evolución también interesante aquí como nos permitiría pues decir bueno porque no estudiar lo que ha sido el posmodernismo musical que para Jameson como sugiere y no es un tema en el que él haya tenido que entrar o el que haya desarrollado no es una de sus especialidades o campos de curiosidad y atención que ha sucedido con la música postmoderna que asocia con Cage con el minimal pero también con el punk y con la new wave señalando que el rock los Beatles y los Stones son en realidad el momento modernista podemos decir que es ese momento que tematiza con tanta euforia Nick Kong en su libro Aban Bambulu que comentamos en dos directos aquí en el canal y como en el punk y en la nueva ola del rock se produce en el glam y en el paso hacia el post-punk podríamos decir y en el nuevo romántico se produce esa inflexión de la postmodernidad en cuanto al cine dirá Godard y el post-Godardismo así como el cine y el vídeo experimentales pero también un nuevo tipo de películas comerciales sobre las que se hablará en detalle más adelante porque hay bastantes ejemplos de cuestiones cinematográficas en este ensayo del postmodernismo cultural del capitalismo tardío ese asunto del vídeo y la importancia del vídeo en la postmodernidad que será motivo de un excelente ensayo el surrealismo sin el inconsciente que está recogido en teorías de la postmodernidad bueno ese momento después del cine clásico de lo que se llama la política de los autores por parte de los críticos de la revista que hay en su cinema y la postmodernidad parecería relacionada con Godard y lo que viene después de Godard el cine y el vídeo experimental pero también ciertas películas de cine experimental en el caso de la literatura menciona a William Burroughs a Thomas Pynchon a Ismael Reed por una parte pero también el nouveau roman francés y sus herederos por otra pero también lo que llama las nuevas formas provocativas de crítica literaria basadas en la nueva estética de la textualidad o écriture y ahí pone puntos suspensivos por tanto aquí en esta página 10 nos dice algo ha pasado después de la pintura expresionista con la llegada del pop y con la llegada más adelante del neoexpresionismo evidentemente ahí faltan muchos eslabones porque entre el pop y el neoexpresionismo tenemos el minimalismo tenemos el conceptual tenemos fluxus el newogalismo realisme tenemos el povera tenemos el lanar las hard works es decir hay mucho ensamblado antes de que aparezca el neoexpresionismo o la transvanguardia italiana aquí le bonito oliva el que por cierto critica duramente en algunos de los textos que hemos leído en días precedentes también la importancia que tiene la música de Cage y la minimalismo poskeisiana y el punk y sus derivas y refutaciones y contextos y también habla del cine y el vídeo experimental pero también la literatura de Pinchón pero también del nouveau realisme perdón del nouveau roman y de esta textualidad o esta estética de la textualidad o de la écriture que evidentemente cuando uno escribe ahí écriture está refiriéndose obviamente a Derrida y las consecuencias de la deconstrucción esa importancia también de la deconstrucción en América especialmente a través del papel que va a cumplir los Estados Unidos Poldeman dice la página 11 Jameson que la lista podría ampliarse indefinidamente pero se pregunta ¿implica todo ello un cambio o una ruptura más fundamental que los periódicos cambios de estilo y de moda determinados por el antiguo imperativo modernista de la innovación estilística? Es decir son estos cambios que podemos considerar que son cambios fundamentales o no dedica entonces una primera subsección que se titula el triunfo del populismo estético y en él dirá que en el ámbito en el que se producen las más notables modificaciones estéticas no es el de las artes plásticas ni el de la música ni el del cine ni el de la literatura sino que tal vez el ámbito en el que se producen las modificaciones más significativas espectaculares y visibles es el de la arquitectura y es ahí donde también los problemas del postmodernismo dirá Jameson se han elaborado y articulado de una forma más notoria en realidad dirá Jameson en la página 11 y me parece que aquí es correcto su planteamiento fue a partir de los debates de la arquitectura como empezó a emerger mi propia concepción del postmodernismo que es la que va a exponer en la página siguiente pero también tendríamos que decir fue a partir de los debates en la arquitectura que se fue creando el núcleo fundamental de la discusión esa discusión que existía ya en la arquitectura por lo menos desde el libro Contradicción y Complejidad en la arquitectura de Robert Venturi pero desde Venturi ese debate había ido teniendo cada vez más intensidad y sobre todo es algo que lo encontramos en la primera edición del libro de Charles Jencks El lenguaje de la arquitectura postmoderna y es algo que también se va a sustanciar en la primera Bienal de Venecia de arquitectura que se hace en el año 1980 en la que se presenta la novísima estrada en la que se presenta los planteamientos de la arquitectura postmoderna y ya se estaba desarrollando una muy intensa crítica de la idea de arquitectura moderna o de los planteamientos del llamado International Style estilo internacional desde los años 60 como lo encontramos ya en Vida y Muerte en las grandes ciudades o como lo encontramos por ejemplo en los textos de Henri Lefebvre en sus propuestas sobre el derecho a la ciudad y la revolución urbana y sobre la producción del espacio es decir esos textos que van desde el año 68 hasta el año 72-74 bueno dirá que más decisivamente que en otras artes o medios las posiciones postmodernistas en arquitectura son inseparables de una recusación dirá aquí del modernismo y del llamado estilo internacional y aquí pondrá entre paréntesis Frank Joy Wright Le Corbusier y Mies bueno Frank Joy Wright se revolvería evidentemente en la tumba el verse ahí ensamblado con aquellos que fueron canonizados con la exposición de Hicko Russell y de Philip Johnson de los años 30 en el MoMA pero bueno añadirá que tal recusación en tal recusación el análisis y la crítica formal de la transformación modernista del edificio en algo cercano a la escultura o un pato monumental según el término de Robert Venturi y aquí me parece excelente como Jameson está escribiendo un ensayo desde su conocimiento y desde su formación que es una formación en teoría de la literatura en crítica literaria está asumiendo perfectamente los planteamientos de lo que está estudiando en la arquitectura dirá que ese análisis y crítica formal se acompañan de una reconsideración de los niveles urbanísticos y de las instituciones estéticas el modernismo se asentaba el estilo internacional en la destrucción del tejido urbano y en su cultura de la calle la cultura del vecindario y eso es algo que está presente en las críticas de Jane Jacobs en vida y muerte de las grandes ciudades además el modernismo aparecería diría dice aquí Jameson como un elitismo profético y autoritario que ha sido denunciado por los ciudadanos pero sobre todo en el que solamente se valoraba el gesto imperial del maestro carismático en consecuencia el posmodernismo en arquitectura se presenta dice él lógicamente como un populismo estético populismo estético dirá que es algo que se encuentra claramente determinado establecido ya en el libro de Venturi Scott Brown Eisenhower Learning from Las Vegas Aprendiendo de Las Vegas aquí por cierto habla del influyente manifiesto de Venturi dice Jameson pero bueno no es solo de Venturi es decir que el olvido de Denise Scott Brown y de Eisenhower pues me parece que no tiene sentido que no mencione ¿no? ¿verdad? a Denise Scott Brown especialmente y sobre todo porque Denise Scott Brown va a escribir textos muy importantes sobre la relación entre arquitectura y movimiento pop o sea entre el pop art entre la pop art y la arquitectura y su interés por Las Vegas que yo creo que son también puntos de contacto decisivos en las formas de correlacionarse fenómenos artísticos en distintos campos o en distintas disciplinas sobre todo dirá Jameson en esta sección titulada El triunfo del populismo estético señalará que se está produciendo un desvanecimiento de la antigua frontera esencialmente modernista entre la cultura de élite y la llamada cultura comercial o de masas un asunto que ya hemos señalado en los directos de esta semana dedicados también a Jameson es decir esa barrera entre alta y baja cultura comienza a hacerse permeable o directamente desaparece y esto tiene que ver con la emergencia de lo que llama Jameson obras de nuevo cuño imbuidas de formas categorías y contenidos de la industria cultural en el sentido frankfurtiano tan apasionadamente denunciada por todos los ideólogos de lo moderno desde Lewis hasta la crítica cultural americana y por supuesto Adorno y la escuela de Frankfurt algo que lo encontramos en los capítulos de la industria cultural en la dialéctica de ilustración de Adorno y Kornheimer en efecto dirá en la página 13 Jensen lo que fascina a los posmodernismos es precisamente todo ese paisaje entre comillas degradado feísta kits de series televisivas y cultura del reader digest de la publicidad y los moteles del último pase y de las películas de Hollywood de serie B de la llamada paraliteratura con sus categorías de lo gótico y lo romántico en clave de folleto turístico de aeropuerto de la biografía popular la novela negra fantástica o de ficción científica materiales dice Jensen que ya no se limitan a citar simplemente como habrían hecho Joyce o Gustav Mahler sino que incorporan a su propia esencia hay aquí por tanto esta perspectiva de materiales de corte kits o materiales degradados y serie B para literatura folletos turísticos cultura absolutamente popular que ya no son citas para hacer una mínima parodia sino que se incorporan en su propia esencia y aquí encuentro también en las anotaciones del libro en una letra que no sé si es mía más bien me parece que fuera de mi mujer que pone John Waters y sin duda lo había escrito yo hace años porque el libro está aquí en la traducción salió en el 91 y aquí sale Fernando Castro Flores con el matasello 1991 es decir de ese año el libro está en mis manos y tal vez esta es la letra que tenía la que pongo que John Waters podría ser un ejemplo de aquello que está aquí mencionando Frederick Jameson también señalar que sería erróneo y me parece interesante también que lo diga considerar que esta ruptura es un acontecimiento o se trata de una ruptura que únicamente sucede en el ámbito cultural en realidad las teorías de la posmodernidad tanto las apologéticas como aquellas que se muestran críticas o que son antagónicas y que generan una denuncia o incluso una repulsión de carácter político moral con respecto a la posmodernidad presentan un acusado dice el parecido de familia con las ambiciosas generalizaciones sociológicas que en buena parte anunciaron el advenimiento o la llegada de una sociedad posindustrial es decir el debate del posmodernismo en cierta medida reactiva el debate sobre la sociedad posindustrial y aquí lo pone claramente entre paréntesis que es el asunto que trata Daniel Bell en su libro el advenimiento de la sociedad posindustrial aunque designado también frecuentemente como sociedad de consumo sociedad de los media sociedad de la información sociedad electrónica o sociedad de las altas tecnologías o como recordará en su teoría de la posmodernidad también entendido ya como sociedad del espectáculo en el sentido de las teorías desplegadas en 1967 por Guy de Vogue dichas teorías tienen la obligación de demostrar en su propia defensa que ya que la nueva formación la nueva formación social el posmodernismo ya no obedece a las leyes del capitalismo clásico esto es que ya no tienen que ver con la primacía o no tienen que ver fundamentalmente con la primacía de la producción industrial y con la omnipotencia de la lucha de clases en consecuencia dirá en la página 14 Jemson la tradición marxista ha opuesto una vehemente resistencia a estas teorías a estas teorías de la sociedad de información electrónica de las altas tecnologías del atendimiento de la sociedad postindustrial con la dice honrosa excepción de Ernst Mandel cuyo libro El capitalismo tardío no intenta meramente analizar la originalidad histórica de esta nueva sociedad que él entiende como una tercera etapa o tercer momento en la evolución del capital sino también demostrar que se trata en todos los niveles de lo que llama Ernst Mandel una fase más pura del capitalismo una fase más pura que cualquiera de los momentos precedentes en realidad señala Jemson que toda posición postmodernista en el ámbito de la cultura ya se trate apologética o estigmatizadora o estigmatizante es también y al mismo tiempo necesariamente una toma de postura implícita o mejor explícitamente política sobre la naturaleza del capitalismo mundial multinacional actual el segundo de los pasajes de la introducción el segundo y último se titula el postmodernismo como pauta cultural dominante aquí señalará Jemson que lo que él quiere ofrecer es una hipótesis de periodización histórica y ello en un momento en el que justamente el concepto mismo de periodización histórica se presenta como auténticamente problemático el comienzo la introducción que ya hemos comentado de teorías o teoría de la postmodernidad es una frase prácticamente exacta aunque con pequeñas diferencias a la que acabamos de leer dice el modo más seguro de comprender el concepto de lo postmoderno es considerarlo como un intento de pensar históricamente el presente en una época que ha olvidado cómo se piensa históricamente bueno estas dos cuestiones de pensar históricamente el presente o pensar el presente históricamente es también la cuestión de una hipótesis sobre la periodización histórica en un momento en el que no sabemos en realidad cómo puede articularse una periodización histórica o cuando ésta se ha vuelto completamente problemática aquí señalará que lo que él pretende es captar el postmodernismo no como un estilo sino más bien como lo que él llama una pauta o una dominante cultural no una concepción que permite una presencia y coexistencia de una gama de rasgos diferentes e incluso subordinados entre sí señala aquí que si uno piensa en cuál es la postura extendida sobre el postmodernismo es la de que por ejemplo una postura muy extendida sería aquella que viene a señalar que el postmodernismo no sería sino una nueva fase del modernismo propiamente dicho es decir sería una fase flexible o diferencial pero en el fondo una mutación del propio modernismo que tiene que ver con una genealogía en la que se situarían también figuras como Gertrude Stein Raimond Gussel o Marcel Duchamp que son artistas modernos pero que también pueden ser considerados Gertrude Stein Raimond Roussel y Marcel Duchamp como postmodernistas avant la lettre es decir que Duchamp es un artista de mayor rendimiento en las neovanguardias que en la vanguardia es decir hay una conferencia de Thierry de Diff Thierry de Dube que pude escuchar ya hace tiempo colgada con motivo de una exposición que se hizo de Jeff Koons en México en la que él habla de cómo el mensaje de Marcel Duchamp fue entendido ya en las neovanguardias o en las postvanguardias o en el postmodernismo es decir que el mensaje de Duchamp en realidad es un mensaje que se hace comprensible y se hace pragmático y cobra su más intensa y problemática y digamos enfermiza realidad con figuras como Jeff Koons o con figuras ya en el tiempo del apropiacionismo estético en cualquier caso si sabemos de sobra que Duchamp es un artista con mayor incidencia en la neovanguardia es decir a partir de la reivindicación que de él hacen Jasper Jones Robert Rauschenberg o Richard Hamilton que el papel que tenía en el tiempo de las vanguardias históricas y Raymond Roussel también a través incluso del propio Marcel Duchamp sabemos que es una figura que va a tener una enorme presencia y va a gravitar muchísimo sobre el imaginario postmoderno algo que sucede igualmente con Gertrude Stein en cualquier caso aquí nos encontramos con esta idea de aquellos que consideran que se está produciendo una mutación en la esfera cultural sobre todo en un momento dice Frederick Jameson en la página 17 en el que no solamente Picasso y James Joyce han dejado de ser repugnantes o provocadores sino que ahora los encontramos dice Jameson en conjunto bastante entre comillas realistas lo que no es sino el resultado de la canonización e institucionalización académica del movimiento modernista en general que puede fecharse a final de la década de los 50 es esto que y lo cito en muchas ocasiones perdón por repetirme tanto señala Octavio Paz en su magnífico libro Los hijos del limo libro que vamos a ver voy a dedicarle también a él a Octavio Paz y su teoría de la vanguardia y la nueva vanguardia las sesiones que corresponden que serían también bastantes allí dice Octavio Paz que la ruptura con la tradición propia del vanguardismo se ha convertido en tradición de la ruptura es decir aquello que era antitradicionalista se ha vuelto un fenómeno que se conserva en la vitrina de los museos es decir ha sido canonizado ha sido pedestalizado ha sido hipostaseado finalmente se ha tornado no una provocación ni una contestación de la tradición se ha vuelto académico se ha vuelto tradicional se ha producido este fenómeno de institucionalización académica del movimiento modernista que dice él puede fecharse en la década de los 50 es decir se produce claramente después de la segunda guerra mundial pero ya se está produciendo en realidad desde la fundación del museo de arte moderno nueva york es decir todas las impresionantes exposiciones y lecturas de la vanguardia que está haciendo su exposición sobre cubist art sobre arte cubismo sobre Dada y arte fantástico sobre Dada surrealismo arte fantástico las exposiciones sobre la estética en el tiempo de la máquina la primera exposición de arquitectura estilo internacional en los años 30 son exposiciones que están canonizando que están estabilizando que están rigidificando que están convirtiendo la modernidad con su filo crítico en algo que se encuentra en una importante medida desactivado pero evidentemente después de la segunda guerra mundial se produce una mayor neutralización que tiene que ver también con la radical y progresiva aceleradísima despolitización de aquella vanguardia que todavía evidentemente en los años 30 aparecía con un comportamiento de toma de posición y toma de postura crítica pero que a partir del momento va a ser leída y entendida sobre todo una clave descontextualizada histórica y políticamente y radicalmente formalista que tiene que ver también con las formas en las que revisa la traumática historia de los acontecimientos de la segunda guerra mundial y sobre todo el combate y el conflicto que se establece ya entre el proyecto político económico liderado por los Estados Unidos y lo que sería el bloque soviético con la generación de todas las dinámicas que conducen al establecimiento de la guerra fría y sobre todo de esa guerra fría cultural en la que hay que tratar de eso sí valorar las vanguardias pero quitándole todo lo que sería su impulso político revolucionario y hacer olvidar sobre todo su filocomunismo esto se produce especialmente en como sabemos la lectura la interpretación y el modo expositivo que va a tener por ejemplo el Guernica en el MoMA en el museo en la ciudad de Nueva York bueno también señalará que lo que ha sucedido en la reacción postmodernista es que la producción estética actual dice Jameson en la página 18 se ha integrado en la producción general de mercancías y aquí es donde hay una especie de necesidad de novedades estéticas una urgencia económica en producir nuevas oleadas dice el refrescante de géneros en apariencia cada vez más novedosa o de apariencia novedosa toda esta cultura postmoderna señala en la página 19 Frederick Jameson en realidad se podría calificar como una cultura postmoderna estadounidense también en la introducción a teoría de la postmodernidad en este libro de la teoría de la postmodernidad que apareció en Duke University en el año 1991 justamente en el año en el que apareció en inglés este libro que fue traducido en el año 1996 en el año 91 cuando aparece en inglés aparece la traducción al español de Pardo en el año 91 en la editorial PAI 2 y bueno tanto en teoría de la postmodernidad como en el ensayo precedente el postmodernismo lo que cultural del capitalismo avanzado señala Jameson que se trata de un estilo o de una forma cultural estadounidense y es la expresión dirá Jameson interna y superestructural de toda una nueva ola de dominación militar y económica norteamericana de dimensiones mundiales en este sentido como en toda la historia de las clases sociales el trasfondo de la cultura lo constituye la sangre la tortura la muerte y el horror bueno documentos monumentos de cultura documentos de cultura monumentos de barbarie esos documentos y monumentos de cultura y barbarie de los que hablaba Walter Benjamin que es por cierto el título que se le puso a la traducción al español del libro el inconsciente político sobre el inconsciente político de Frederick Jameson y ese ensayo que tiene que ver con el debate sobre el realismo tomó en nuestro idioma esa traducción de alusión claramente benjaminiana pero aquí vemos como Jameson señala así que se trata de una cultura estadounidense pero que tiene que ver con una forma de dominación económica y militar del mundo alguien dirá es muy exagerado bueno basta con lo que sucede desde la segunda guerra mundial en adelante con lo que es también el despliegue de las bases americanas por el mundo también en España evidentemente con lo que el franquismo hace con sus acuerdos con los Estados Unidos pero también las guerras y también las imposiciones de dictaduras en América Latina en las que se va a enfrascar y en las que se va a ver envuelto los Estados Unidos ayer con bueno con su amabilidad característica y sobre todo amabilidad porque me invita a pensar un seguidor del canal Adrián Peregrín me decía que que no le interesaba el planteamiento de Frederick Jameson porque el planteamiento de Frederick Jameson ocultaba o que eran malabarismos o acrobacias en las que ni siquiera era capaz de designar el problema principal cuando el problema principal sería la cuestión de la democracia y yo la verdad es que le contesté y quiero excusarme y pedirle perdón con mal tono bueno no insultantemente pero con mal tono diciéndole que me parecía su comentario un tanto desubicado sobre todo porque no correspondía a la cuestión que plantea Jameson es decir Jameson no está haciendo una teoría de la democracia pero sí tendría que decir que en realidad sus reflexiones sobre el capitalismo multinacional y sobre la forma de gobierno y de dominio del mundo económico-militar planteado a través de las dinámicas específicas que genera la geoestrategia norteamericana es una reflexión sobre lo que se entiende o lo que se entiende o lo que entienden por democracia y por expansión de la democracia otra cuestión es que uno y en eso sí desde sus particulares posiciones ideológicas diga pues yo es que tengo una posición que es antagónica a los planteamientos marxistas de Jameson totalmente legítima la que tenga Adrián y otra cosa es negar a Jameson que está hablando de las dinámicas políticas económicas sociales y también militares que han permitido la imposición de un estilo cultural que no es un mero estilo cultural y tiene que ver con algo así como un uso hueco de la noción de democracia como dice o como dijo Gandhi cuando la da mucho bueno en realidad no tiene que plantear las cuestiones de la defensa de una identidad político-social o de una forma de un pacifismo sino que se tendría que preocupar por las cuestiones de la democracia le dijeron los británicos y dijo hermosa palabra si se correspondiera con algo real es decir esta cuestión muchas veces de no, no es un tema de la democracia bien pues habría que saber exactamente a qué te refieres porque acaso se refiere uno a la forma de camuflar los problemas económicos sociales políticos de la desigualdad que no la democracia busca la igualdad bien cuál la de el enriquecimiento la de la patrimonialización la de la defensa solamente de aquellos que tienen algo y la marginación y el olvido de los que carecen de todo pero bueno volviendo y para por lo menos cerrar la introducción señalará que el primer punto que se debe establecer para la periodización histórica de las pautas culturales dominantes es por tanto que incluso aunque todos los rasgos constitutivos del posmodernismo fueran idénticos y continuos con respecto a los del modernismo antiguo ambos fenómenos modernidad y posmodernidad seguirían siendo perentoriamente distintos en cuanto a su significación y su función social debido al lugar netamente definido dice Jemson que ocupa el posmodernismo en el sistema económico del capitalismo avanzado y es aquí sobre todo donde hay que analizar la transformación de la esfera misma de la cultura en la sociedad contemporánea pero entendiendo su relación con el sistema económico y con el sistema político del capitalismo avanzado retomamos esta tesis dice al final del ensayo pero ahora debemos atender brevemente a otra clase de objeción contra la periodización histórica un prejuicio de orden distinto sobre su presunto desdén a la heterogeneidad que aparece a menudo en el pensamiento de izquierda hay dice Jemson una extraña y casi sartreana ironía una lógica de la victoria pírrica que parece acompañar a todo intento de escribir un sistema una dinámica totalizadora como la que se detecta en el movimiento de la sociedad contemporánea así dirá que sucede que la potencia perceptiva del lector disminuye en la misma proporción en que aumenta la potencia descriptiva de un sistema o de una lógica progresivamente totalizadora sin duda aquí como bien dice Jemson el ejemplo más claro es el libro sobre la prisión esto es vigilar y castigar de Michel Foucault en la medida en la que el teórico triunfa al construir la descripción de la máquina o del panóptico de una máquina terrorífica cada vez más cerrada en esa misma medida triunfa teóricamente pero fracasa puesto que dice Jemson la capacidad crítica de su trabajo queda paralizada y los impulsos de rechazo y revuelta se perciben como algo vano y trivial a la vista del propio modelo es sin duda aquello que también se encuentra en la idea del molino satánico de las descripciones del sistema económico de Polanyi o de la jaula de hierro beberiana pero sobre todo de las teorías Foucaultianas que aquí como muy bien dice Foucault o muy bien dice Jemson de Foucault parece que no permitieran ningún tipo de salida ningún tipo de línea de fuga ningún tipo de contestación de desmantelamiento ni ninguna alternativa al sistema del gran encierro al sistema del panoptismo de lo que llama Saskia Sussov el capitalismo de la vigilancia ni siquiera permitiría entender la resistencia o el problema de la resistencia que en Foucault se va a ir tornando o se va a ir revelando cada vez como más central lo único que tenemos es un análisis o como dice Foucault una genealogía de las problemáticas es decir no tengo las soluciones tengo la genealogía de las problemáticas algo por cierto esta crítica de un sistema analítico descriptivo que triunfa pero que no nos permite ninguna forma de contestación o de rebelión con respecto a aquello que está perfectamente descrito que también le ha realizado esa crítica a Foucault y a Deleuze y a Guattari le ha realizado por ejemplo Slavos y Sech yo creo bueno con bastante maldad o una maldad y un sarcasmo mayor que el que tiene aquí Federic Jemson ello no obstante dice considero que el único modo de abarcar y registrar la diferencia genuina del posmodernismo es mostrarlo a la luz del concepto de norma hegemónica o de lógica cultural dominante fundamental esta cuestión de norma hegemónica o de lógica cultural dominante en la que sin duda gravita la cuestión del concepto y el problema de la hegemonía de raigambre gransiana una noción o un problema que ha sido analizado por el antes mencionado Perry Anderson en ese libro que se titula el factor H el factor hegemonía del que hice un rápido comentario hace ya tiempo hace ya incluso años aquí en el canal dado que el libro sobre el problema de la hegemonía apareció en la editorial local ya hace un tiempo y sobre todo dirá que lo posmodernismo moderno es a pesar de todo el campo de fuerza en el que han de abrirse paso impulsos culturales muy diferentes o de muy diferentes especies lo que Raymond Williams ha designado a menudo como formas residuales o emergentes de la producción cultural terminará la introducción Jameson señalando que la exposición o que esta exposición presentará sucesivamente los rasgos constitutivos del posmodernismo y estos son los siguientes en primer lugar el posmodernismo es una así la califica Jameson nueva superficialidad una nueva superficialidad que se encuentra prolongada tanto en la teoría entre comillas porque luego explicará la importancia que tiene el cambio de la filosofía y sobre todo esos nuevos modelos de teoría postmoderna una nueva superficialidad que se prolonga tanto en la teoría contemporánea como en toda una nueva cultura de la imagen o del simulacro aquí nos encontramos con esta noción bodrillartiana en segundo lugar el posmodernismo es o tiene que ver con un debilitamiento de la historicidad tanto en nuestras relaciones con la historia oficial como en las nuevas formas de nuestra temporalidad privada cuya estructura esquizofrénica esquizofrénica en sentido lacaniano determina nuevas modalidades de relaciones sintácticas o sintagmáticas en las artes pretendidamente temporales recordemos que para Jameson es fundamental sobre todo el giro espacial que llama y ha analizado en tantas ocasiones por ejemplo en el capítulo que le dedica aquí en el capitulito el giro espacial en las formas teóricas con Demers por lo tanto un debilitamiento de la historicidad tanto a la historia oficial cuanto nuestra específica forma de la comprensión histórica que nos lleva a una esquizofrenia y a nuevas configuraciones de las relaciones con el arte y la temporalidad en tercer lugar el posmodernismo tiene un así lo califica Jensen subsuelo un subsuelo emocional totalmente nuevo al que califica como intensidades que puede capturarse más apropiadamente acudiendo a las antiguas teorías de lo sublime con esta noción de la cuestión de la sublimidad o de las nuevas intensidades o incluso lo que en libros posteriores como en Antinomias del Realismo sacará a colación que es la cuestión de los afectos y las afectividades en las dinámicas de la posmodernidad en cuarto lugar el posmodernismo tiene que ver con esas profundas relaciones constitutivas de todo ello con una nueva tecnología que en sí misma representa un sistema económico mundial completamente original capitalismo informacional capitalismo posindustrial sociedad de la información sociedad del espectáculo y en quinto y último lugar dirá que tras un breve repaso de las modificaciones posmodernistas de la experiencia vivida del espacio urbano en cuanto tal añadiré unas reflexiones sobre la misión política del arte en el nuevo y atribulado espacio mundial del capitalismo mundial avanzado bueno señalé al comenzar el directo de hoy con una previsión refutada por lo acontecido o por lo que ha sucedido que estaba pensando en la posibilidad de hacer una revisión del posmodernismo de la lógica cultural del capitalismo avanzado de jemson en una o dos sesiones bueno imposible he tardado 51 minutos en hacer una aproximación a las diez primeras páginas del ensayo de jemson por lo tanto hemos podido tratar únicamente la introducción tampoco tengo ninguna prisa ni ninguna necesidad afortunadamente aquí en los directos del canal de youtube no tengo que desarrollar una guía docente no hay un programa establecido y tabulado de las horas y de los temas que tienen que ser dictados en cada ocasión sino que es lo que buenamente tengo a mano me apetece o me interesa plantearos y desarrollar por lo tanto me parece bueno va a ser así que el posmodernismo de la lógica cultural del capitalismo avanzado que pensamos saldar o desarrollar en una sesión pues en realidad nos va a llevar más tiempo y acaso va a ser más sensato pensar que nos va a llevar por lo menos dado que son seis capítulos a lo mejor hay que hacer un directo para cada capítulo y así vosotros los que os apetezca lo vais viendo y tenemos la totalidad del libro comentado minuciosamente pero bueno como hemos dicho casi una hora en comentar en leer los pasajes y hacer algunas glosas o apostillas o consideraciones a esta introducción del muy importante libro la verdad es que no lo voy a ocultar soy un lector apasionado de Jameson y es una de las figuras que tengo colocado ahí en el mundo de los autores para mí cruciales decisivos y referenciales y por tanto hablar de su obra pues me reporta un enorme placer lo que no quiere decir que esté de acuerdo en todo lo que dice y como iré mostrando hay cuestiones con las que tengo pues más y menos y sobre todo a veces hasta importantes discrepancias bueno pues un saludo a todos los que habéis seguido hasta hora temprana porque hemos empezado a las 9 de la mañana la verdad es que estoy despierto desde muy temprano y además en un día que me apetecía haber dormido más pero bueno aquí estamos y un saludo a los que habéis dejado mensajes en el en el chat a Samuel N. Rolas dice ya leí el de Foster voy a por el resto ánimo espero que te interese lo que estás leyendo y ya me das un día el feedback Marcelino García también da los buenos días Asunción CCB dejó un mensaje aunque luego lo retiró bueno un saludo también para ella Luis N. Sanguinet da los buenos días Marisa Aysas da buen día pues también buen día para ti y felicita por los 3.000 suscriptores que conseguimos hace unos días Punga da buenos días dice que está emocionadísimo siguiendo esa lectura junto a los comentarios Juan Manuel Ríguez Rego saluda a este Cudillero desde Asturias un saludo a los amigos y a ti particularmente asturianos Gerson Casa saluda Ancaiz Pintor Creativo pone unos emojis de una carita con estrellas otra con cara de pánico y una rosa de todo Cherso González Loyo ¿es usted fascismo del bueno? me pregunta si yo soy fascismo del bueno bueno es que no creo que haya fascismo del bueno por tanto si me pregunta si soy fascismo del bueno pues espero no serlo y si lo soy pues bueno triste Mosqueda Mosqueda mete ahí unos signos que son como unas barras no los he pillado bien qué significan esos signos Gat Cosmonauta da también un buen día buen día a les amics buen día a los amigos Gerson Fernández da las gracias por compartir Gat Cosmonauta no hay vanguardia movimiento que resista despolitización y sumisión cultural verdad todo lo fagocita el mercado y lo transforma en un juguete del todo a 100 sí unas cosas las transforma más rápida otras más lentamente pero la verdad es que la capacidad de digestión del sistema cultural político mediático económico es impresionante es una capacidad de digestión de un organismo omnívoro es decir es omnívoro como somos omnívoros los seres humanos y los cerdos es decir esa capacidad de comérselo todo de glutirlo todo de fecarlo todo emporcarlo todo es decir la capacidad de ingesta y toxicidad la capacidad de digestión y contaminación es salvaje y al mismo tiempo hay que saber bueno pues cómo evitar que te cacen y te consuman demasiado rápido voy a dedicar porque la verdad es que es un ensayo excelente también a esta cuestión de la politización del arte voy a revisar tal vez la semana próxima el magnífico ensayo de Hal Foster recodificaciones hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo que está publicado o traducido en el volumen modos de hacer arte crítico esfera pública y acción directa un proyecto editorial de Paloma Blanco Jesús Carrillo Jordi Claramonte y Marcelo Espósito publicado por la Universidad Salamanca un volumen extraordinario una de esas recopilaciones de textos que hay que tener un libro aparecido en primera edición en el año 2001 en el que hay bueno textos de la presentación de los coordinadores Paloma Blanco Carrillo Claramonte Expósito y luego textos de Lucy Lippard de Hal Foster Douglas Crimm Malza Rosler Alexander Kluge Oscar Nex Brian Holtz Rosalind Doiske John Hordan Michel de Sertot un pasaje de la invención de lo cotidiano Nicolás Bourriot una traducción de partes de la estética relacional o el Africa Group y otros autores más no he citado todos los que hay en el volumen bueno Tesla o Testa Brava ¿por qué tuvo tanto impacto la fase dripeadora de Pollock? bueno pues porque fue una gran innovación pictórica y porque fue una apertura de la escala del formato pictórico y porque sobre todo porque demostró cómo se podía generar un espacio pictórico psíquico territorial a partir de una residualidad o de una acción aparentemente accidental que finalmente estaba inclemente coordinada o tenía una especie de recóndita armonía y fue sobre todo digamos una manifestación de cómo la pintura americana podía liberarse de la angustia a las influencias que le producía las vanguardias y específicamente el cubismo la respuesta rápida te he dado pero espero que algo te sirva Luis Enesanguinet por nuestra parte un placer dedicarle más tiempo dice Guillermo SL da las gracias saludaste a Noruega Testa Brava dice nunca recomiendas novelas sí recomiendo a veces novelas es decir no las destripo ni las someto aquí en la sección de libros recomendados pero sí hay novelas recomendadas es decir míratelo y verás como he hablado de novelas de Don De Lillo y he hablado de Boller y he hablado de Enrique Vilamatas es decir que sí que dedico atención a novelas pero sobre todo soy un lector de ensayo es decir y en ensayo de muchas áreas de conocimiento dentro del ensayo pero leo más ensayo que novela la verdad es que no he sido nunca también lo tengo que aclarar no he sido nunca alguien que tuviera una especial pasión en la lectura de las novelas no he leído mucha bueno he leído muchísima novela y mucho cuento y muchísima novela sobre todo del canon literario y por bueno he leído muchísima novela quiero decir que la novela del siglo XX creo que he tratado de leerme lo decisivo Joyce Prus Musil Brog es decir Zebo me he leído Devlin Berling Alexander Platz es decir he leído Kafka es decir he escrito sobre ellos es decir que son autores sobre los que he escrito dediqué muchísima atención hace años al espacio literario Blanchotiano he escrito libros sobre Kafka Rilke Pessoa he trabajado mucho sobre Pessoa he escrito sobre Samuel Beckett al que le he dedicado muchísima atención he escrito sobre Rob Griget es decir que he escrito y me he leído a fondo los americanos Hemingway Folnar es decir he leído a la literatura latinoamericana del boom los Vargas Llosa sobre todo la primera época Pantaleón y las visitadoras y otros García Márquez Alejo Carpentier Cortázar autores como Roa Bastos Borges que decir sobre el que he escrito en tantas ocasiones y al que además la poesía latinoamericana la poesía europea los alemanes desde Rilke hasta Jandl desde Ingeborg Backman hasta Paul Celan Octavio Paz es decir dice nunca hablas de literatura pero si mi tesis doctoral fue sobre Octavio Paz es decir quiero decir no y también he dedicado a la sección sobre poética a José Ángel Valente a María Zambrano a las lecturas de José Bergamín sí pero no dedico el canal es libros recomendados ojo con el arte es decir en la sección es cierto que tendría tal vez que y he dedicado también directos a antinomias del realismo de Jameson y este propio autor Jameson es un teórico de la literatura pero me dices no recomiendas novelas no es que no estoy dedicado sobre todo no estoy dedicado a leer las novedades narrativas y es más cuando cuando me pongo a leerlas tengo que decirlo me veo perdiendo el tiempo es decir hay cosas buenas pero hay muchísimas cosas malas pero también por ejemplo sí leo de algunos de los contemporáneos es decir sí algunos de mis contemporáneos como Fernández Mayo leo me interesa todo lo que escribe y como digo vi la matas es decir pero pocos es decir hay otros que es que tengo tal cantidad de cosas que leer y tengo tal cantidad de temas sobre los que escribir que no es este el tema que me interesa más pero bueno lamento decepcionarte por no recomendar novelas que no es el tema que me interesa o por lo menos el que quiero dedicar mayor atención o atención aquí en el canal Pere Art da los buenos días Gerson Zambra saluda desde México dice que aquí es muy tarde David Méndez da los saludos desde La Palma pues un saludo a los amigos de La Palma Mosqueda Mosqueda es la manita metalera profe es que no la verdad es que tengo tan pequeño aquí el chat y además tengo el problema de que no tengo las gafas graduadas con lo cual no veo ni leches pero gracias por decirme Juan Manuel Rodríguez Rego en el día de la gingua asturiana puxa bueno pues puxa asturias y sobre todo siempre que pienso en la gingua asturiana me acuerdo de mi amigo el bardo errante no sé si Juan Manuel Rodríguez Rego conoce a Anxel Nava el bardo errante ya me dirás Juan Manuel si le conoces pero bueno yo soy un fanático de tu tierra que también a lo mejor es mía o es de nadie dado que pasé momentos tan maravillosos en Villamayor cerca de Borines o en el camino la carretera de Borines bueno donde ahí en esa zona nació Alberto Cardín y también pues ya lo he dicho muchas veces mi ciudad favorita o la ciudad que más me gusta es la ciudad de Chichón y bueno en el día como dices de la gingua asturiana pues puxa asturias y hay los asturianos que siempre son gente fuera de serie Gat Cosmonauta dice capitalismo omnívoro gran neologismo no sé si es gran neologismo pero que lo es que es omnívoro pues debería decir capitalismo porcino pero bueno ya con omnívoro ya lo lleva todo puesto pues un saludo y después de una hora a todos los que habéis seguido el directo de hoy que es el octavo de los directos dedicados a Vanguardia no a Vanguardia a Jameson con todos los otros que ya hay en esta sección que dentro de poco estará ya camino de los 50 y era el octavo dedicado a el postmodernismo arquecultural del capitalismo avanzado de Jameson y nos ha dado tiempo me ha dado tiempo a comentar las páginas de la introducción y continuaremos ya tal vez el domingo por la mañana porque mañana sábado tengo muchísimo lío continuaremos leyendo y comentando estos pasajes de Frederick Jameson sobre todo tratando de ofreceros materiales para pensar esta inflexión de la modernidad y de las neovanguardias en esta clave digamos de análisis estéticos que espero que para algunos de vosotros tal vez para bastantes de los que estáis siguiendo los directos y el chat puedan ser de interés que tengáis muy buen día yo voy a tratar de que el mío así lo sea y sobre todo voy a intentar recuperar la relación con la bicicleta la verdad es que arrastro dolores de espalda por eso de cuando en cuando he hecho así para adelante pero a ver si consigo haciendo un poquito de deporte que se me pase o por lo menos que sea tenido el dolor de espalda hasta luego un abrazo que paséis muy bien chao caros todo un poco de de